Hola, ¿qué tal? Soy Nicole Valeria Contreras y les voy a contar todo lo que sucedió en la institución educativa de Jerusalén el pasado 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer. Al inicio de la jornada escolar y durante hora y media, cada director de grado se reunió con los estudiantes en su aula respectiva, realizando un compartir del Día de la Mujer, en donde los hombres organizaron actividades de diversas pasabocas y comidas variadas con sus compañeras de grado. Posteriormente, todo el alumnado se reunió en la cancha nueva con los docentes y directivos para llevar a cabo las actividades generales con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Iniciamos con la izada de bandera de las niñas que se han destacado en su grado y también de las docentes de la institución, junto con la señora alcaldesa Ingrimarse de la Villalba. El señor rector dio un saludo de bienvenida muy especial a todas las mujeres presentes halagando nuestras virtudes y honrándonos por ser nosotras el ser más importante sobre la faz de la tierra. Hubo presentaciones artísticas con diversas danzas, coplas, teatro, música, poemas y la presentación especial del invitado artista emergente Javi Monroy, quien nos deleitó con su talento y voz interpretando canciones referentes al día y otras que el público iba solicitando. Al final de la jornada se dio el gran momento que era la inauguración y entrega del nuevo escenario deportivo cubierto por parte de la señora alcaldesa Ingrimarse de la Villalba para el disfrute deportivo de nosotros los estudiantes. Muchas gracias a la gobernación y a la alcaldía municipal por este bello regalo para nuestra institución y nuestro municipio. Y para hacer más chévere la inauguración, se organiza un partido de fútbol sala con las alumnas y alumnas de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!